Y hoy, este querés, como os quiero. ¿Qué? Mirad para ti mi abuela. ¿Oiga? Poquín carbeleta. Poquín de sorpresa. Sí. ¿Cómo entiendas? Poquín aplica. Toma, poquín aplica para ti. Más o menos... Aquí estamos con las partituras. Estamos aquí a ver si las asimilamos. Muy bien, hombre, muy bien. Fue perfecto, fue perfecto. ¿Esa es la voz? Bien. Va dejando voz, ¿eh? Para la intro. Eso sería guay que tú lo hicieras con él. No me quiere apenas, apenas es. Pasillo que me llena de oscuridad. Y no me digas nada. Si me monto en un velero. Tiempo de velar. Si me monto en un velero. Nosotros nos ponemos en un velero. Especialmente monte. Pasillo y la luz. Tiempo de velas. Seleñe así en un velero. Hay 2,5 metros. Tiempo de velas. Seleñe así en dos. Y ya estáis estómago. Pregunté. En un velero. Tiempo de velas. Tiempo de velas. Aceptar a pazar. Todo el pelo. Este querer que no me quiere apenas, apenas es vacío que me llena y oscuridad, en una risa que da, que da la paz, cuando se es de arena y los animales casi siempre preocupados por la gente y los afluentes que se olvidan hacia donde están sus mares. Música 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 Música